Manicero Que 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 calientico y rico está Ya no se puede pedir más Ay, casarita, no me dejes ir Porque después te vas a arrepentir Y será muy tarde Compra de mi maní Si te quieres con el pico divertir Compra mi cucurucito de mi maní La calle sola está Será de mi corazón El maní será con a su fregón Y si la niña escucha su cantar Sale desde su bantón Me voy Esta noche no voy a poder dormir Si compro mi cucurucito de mi maní Bueno señores Y ahora ¿Cuál? ¡Claro! Lo habéis dicho de sí Lo habéis dicho de sí Basta que no me habláis en contra Alzate 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 No va a ver Ya, se va el manicero Ya, se va Ya, se va el manicero Ya, se va Ya, se va el manicero Ya, se va Oye que venga yo me voy y me voy Me voy cantando este rico są Ya se va el manicero, ya se va Ya se va el manicero, ya se va Pero que la manita es con los manillos que traigo con sabor cubano Ya se va el manicero, ya se va Oye que rico y saco, ya por el río Ya se va el manicero, ya se va Oye que rico y saco, va a acarachar Oye el manicero, ya se va el manicero, ya se va Agua Y se va Oye el manicero, ya se va el manicero, ya se va el manicero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!